La cercanía del fin de año, donde hay un mayor flujo de dinero entre la población, así como el cambio de gobierno en el Estado, son dos de los principales factores que influyen para que delincuentes que operan en otras entidades ingresen a Coahuila a cometer delitos. El fiscal general del Estado, Gerardo Márquez Guevara, aclaró que en las últimas semanas se han detenido en Coahuila a delincuentes originarios de otras entidades que vienen al Estado a tratar de delinquir. Las dos causas por las que nosotros creemos que ocurren estos hechos, primero es la cercanía del fin de año, en donde hay numerarios recursos económicos, flujo económico que se entrega. Y la primera, particularmente la primera, es porque siempre que hay un cambio de administración, bueno, las personas que delinquen buscan la forma de buscar una rendija para cometer este tipo de delitos. El fiscal señaló que en los últimos tres meses se han detectado bandas delictivas de Durango, Sinaloa, de entidades del centro del país, incluso personas que son originarias de otros países como Colombia o El Salvador. Márquez Guevara refirió que existe coordinación con las entidades vecinas, sobre todo para evitar el ingreso de delincuentes a Coahuila, por lo que se mantiene el blindaje en los límites estatales. Uno de los últimos casos fue el asalto a comensales de un restaurante en Saltillo, el cual fue perpetrado por un grupo de ladrones originarios de la Ciudad de México, con imágenes del staff. Para Telezócalo, Luis Durón.